Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Robot, estamos cumpliendo casi 10 años desde que se escribieron los 5 principios éticos y morales de la inteligencia artificial y la robótica, vamos a repasar cuáles son esos 5 principios. Desde la concepción de los robots siempre nos ha preocupado como sociedad cuál es el papel de ellos en nuestro día a día, es por esto que hay diferentes leyes que regulan su comportamiento, sin embargo se abre el debate de cuál debe ser el papel de los diseñadores, constructores y usuarios de los robots y cuál es su responsabilidad sobre sus acciones. Es por eso que en septiembre de 2010 el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas junto al Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña crearon los 5 principios éticos y morales para los diseñadores, constructores y usuarios de los robots. Número 1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar humanos, inclusive los robots militares deben tener como principio principal asistir o defender a los humanos. Número 2. Los seres humanos son los responsables, no los robots. Ellos son herramientas diseñadas para cumplir con los objetivos de los humanos. Los robots siguen siendo un objeto, una propiedad y son sus propietarios los responsables de sus acciones. Número 3. Los robots deben ser diseñados de tal forma que aseguren su protección y seguridad. Los robots también son responsables de cuidarse a sí mismos. Número 4. Los robots son objetos, no deben ser diseñados para buscar una respuesta emocional. Siempre debe ser posible diferenciar a un robot de un ser humano. Esto se hace para proteger a las personas que se puedan sentir engañadas por un robot queriéndose parecer con un humano como pasa en diferentes películas de ciencia ficción. Número 5. Debe ser siempre posible averiguar quién es el responsable y dueño legal del robot. Al ser un objeto propiedad de alguien, como lo dijimos anteriormente, siempre es su propietario el responsable de lo que hace su robot. Estos son los 5 principios éticos y morales de la robótica y la inteligencia artificial. Espero haya quedado muy claro cuáles son estos 5 principios éticos y morales de la robótica y la inteligencia artificial. Recuerden suscribirse, activar notificaciones y esto fue Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas.